Buenas noches. Amén, Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad de estar en tu santo templo, Dios, las bendiciones que dan a nosotros, en abrir tu palabra en esta tarde, y probamos tu presencia, Señor, y que sea tu palabra la que sea escuchada. Oramos esto en Jesús. Amén. Así que el sembrador salió a sembrar, hemos estado estudiando ya por varias semanas la parábola del sembrador, como en las otras partes, tiró semillas junto al camino, también junto a las piedras, y vamos a hablar de las semillas que cayeron donde estaban las espinas, donde estaban las espinas. Marteo 3, se relata la parábola del sembrador, si quieren buscarla, vamos a ver uno o dos versículos de ese capítulo de ahí. 13.22, de hecho, Marteo 3.22. ¿Qué pasó con la semilla que cayó entre las espinas? ¿Alguien recuerda? Se ahogó. ¿Qué dice el versículo, hermano? 13.22. El que fue centrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este ciclo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Por qué se ahogó? Gracias, hermano. ¿Por qué se ahoga la semilla que hay entre espinas? 13.22. 14.22. ¿Por qué se ahogó la semilla? ¿Te acuerdas? La semilla cayó y empezó a crecer, estaba creciendo. Cuando ella estaba creciendo se ahogó, progada por las espinas. ¿Por qué? Porque sus creencias no son muy profundas. Porque sus creencias no son muy profundas. En la iglesia, seamos ahogados por las espinas. ¿Por qué se ahogó la semilla? ¿Por qué se ahogó la semilla? Entre las piedras fue la que no echó raíces, ¿no? Pero esa sí, no se ahogó la semilla. Pero esa sí, no se ahogó la semilla. Ajá. Después de que lo había afuera, estaba afuera, no como que yo creía. O sea que el hecho de que estemos en la iglesia, no significa que vamos a ser salvos, porque que hayamos tomado la decisión en día. ¿Cuánto espera Dios de nosotros? ¿Espera que pasemos por un proceso de santificación hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos decir aquí ya? ¿Qué tanto tenemos que entregar nuestras vidas a Dios? Me llamaba la atención un pasaje, 1 Tessalonicenses 5.23. La pregunta sería, ¿hasta qué punto desea Dios nuestra santificación? 1 Tessalonicenses 5.23. Que Dios mismo, que Dios de paz, lo santifique por completo, gracias, Fernando. Por completo. Si tenemos, si estamos creciendo entre las espinas y no hemos desarraigado alguna de esas espinas que están ahí, corremos el riesgo de que éstas van a ahogarnos a planta. Nuestra vida espiritual me llama, el librito este, tiene un par de pasajes que me gustaron mucho. Dice uno de ellos, si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente, o sea, todo el tiempo sin cansancio, para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Y, este, yo me identifico mucho con un pasaje como este, y me recuerdo también mucho al apóstol Pablo cuando decía, que se hable a un de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces nos encontramos? Dice, ya de bueno, ya de bueno, ya de bueno, ya estamos haciendo muy bien de repente otra vez. Y luego volvemos a decir, ¿cómo dice eso? ¿Cómo? Es un proceso constante de transformación que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestras vidas. Y si paramos de decir que el Espíritu Santo es de nosotros y nos comentamos de Él, en cualquier momento podemos ser ahogados. Pues dice otro pasaje aquí, las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen rápidamente hasta que el alma queda ahogada por ellas. Tiene la diferencia entre cortadas y desarraigadas. Estaba de nada más que nos dijeron, vamos, y ya no está el agusto tan grande en las espinas, pero todavía está la raíz ahí. Están listas para crecer en cualquier momento. El viejo hombre está listo para atacar, para salir de nuevo. Entonces el mismo versículo de ese alaba de tres, de hecho en Marcos, Marcos 4.19, la misma parábola, cuando Jesús estaba explicando la parábola, Él dijo tres razones por las que la semilla fue ahogada por las espinas. Dice, número uno, que los cuidados de este siglo la ahogaron. El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Esto fue lo que ahogaron a la semilla. En otras palabras, esta es la razón por la cual el alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Hoy vamos a estudiar las dos primeras razones por las que se ahoga la semilla, que eran los afanes de este siglo o los cuidados de este XX siglo y el engaño de las riquezas. ¿Cuáles son? ¿Qué definiría usted como afanes o cuidados de este siglo? ¿Alguien que le diga? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No estamos tan preocupados por llegar a tiempo de trabajo que no nos alimentamos de la palabra antes de salir. Es decir, no hay un momento como vimos con Dios. Yo diría que eso es una manera en que las preocupaciones de la vida pueden impedir que la experiencia sea genuina. Gracias, pastor. ¿Quién tiene afanes, los ricos o los pobres? Afanes de esta vida. ¿A quién le afecta? A todos. A los dos, ¿no? Interesante, el libro menciona otra vez que es un contraste que me gustó mucho. Dice, el trabajo venoso, la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y carnes, afanes, preocupaciones. Y luego dice, al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de pungotas. Unos se preocupan porque no tienen y otros se preocupan por perder lo que tienen. Otros se preocupan porque no hay trabajo y otros se preocupan porque tienen demasiado trabajo. Si todos tenemos entonces problemas, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Confiar en Dios? ¿Es que ahora me hagan a nuestros problemas? Jesús dijo, aprender de los niños del campo, de las flores del campo. No trabajan en Mila, pero teníamos algo más, una desinistión de uno de ellos. Díganlo, Pastor. Yo pienso que aun cuando la cara del problema sea mucha, muy pesada, nosotros debiéramos asegurarnos de que le damos a Dios el lugar que a Él le corresponde nuestra vida. El problema humano es que cuando tenemos problemas y llegamos a un punto en que no podemos más, entonces buscamos a Dios. Tan pronto como Dios resuelve nuestro problema, otra vez volvemos a olvidarnos de Dios. Entonces, tenemos a Dios como un talismán, como un amuleto, como alguien que nos sirve, solo en el momento que tenemos necesidad. Pero no hay esa conexión constante como parte de una experiencia que se llama una relación personal con Dios. Muchas gracias. Pero el secreto para vencer el problema de los afanes del mundo es venir a Cristo. ¿Qué dice 1 Pedro 5.7? Muy bien, Pastor, dice ya, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es interesante que cuando estamos, que a veces estamos tan absortos en las necesidades que tenemos, en las pruebas que tenemos, que estas pruebas, dice la reparadora del Salvador, nos alejan de Dios cuando deberían ayudarnos a que, acercarnos a Él, echemos todas nuestras necesidades sobre Él, sobre Cristo, sobre Dios. Ahora, respecto a las ganancias mundanales. ¿Hay algún problema con ganar dinero? ¿Hay algún problema con ser rico? ¿O con ser menos pobre? ¿Y eso lo estudiamos hace varios meses cuando estudiamos en Cristo de mayor propiedad? ¿Para qué nos da Dios la riqueza? Para que nosotros ayudemos a otros. Muchas veces, obviamente, vemos a nuestra cuenta en el banco, o nuestro cheque cuando lo recibimos, y siempre vamos a conocer a alguien que tiene más, o muchísimo más dinero que nosotros tenemos. Pero siempre hay también de otro lado gente que tiene mucha mayor necesidad que nosotros. Y no importa cuán necesitados nosotros estemos, siempre hay gente con mayor necesidad. Y la Biblia dice, el plan de Dios para el dinero que tenemos es para sufrir nuestras necesidades, pero también para ayudar a aquellos que están en necesidad. Ahora, a veces estamos tan absortos y tan preocupados con el trabajo, en los negocios y todo eso, que entonces una vez más, no tenemos tiempo. Esa es la palabra, es lo que me encanta, cuando hablo con la gente que necesita ponerse a dieta, o que necesita mierda, entonces, ¿no tengo tiempo? Yo no tengo tiempo, pero lo que no tenemos son prioridades. No tenemos prioridades. Muchas veces el rico o la gente que está haciendo mucho dinero están tan absortos, o nosotros con nuestros trabajos están absortos, necesitamos salir de ese trabajo para seguirnos y pasarnos al siguiente trabajo, porque hay que pagar los billes, y los cargos, y la escuela, y los niños ahora quieren esto, y quieren aquello. Pero no tenemos tiempo más que para el trabajo, que no aportamos ya más tiempo para Dios. Dios no es una prioridad en nuestra vida. Dice Mateo 16, 26, ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Es una cuestión de prioridades en realidad. ¿Cuál es la prioridad número uno en nuestras vidas? Hay algo que no a menudo no lo pensamos, pero viendo la misma línea, ¿Qué le dirían de aquellas personas que están? ¿Es malo trabajar en la iglesia o trabajar para la hora de Dios? ¿Salo trabajar para la hora de Dios? El librito de César es un punto bien interesante. Dice que hay personas que con un propósito diferente, el rico está ocupado en hacer más dinero, pero hay personas que están tan ocupados en ministerios, y haciendo la hora de Dios, que en realidad no dedican tiempo para una devoción personal, para una relación personal con Cristo. Y la mejor manera que yo encuentro para ilustrar esto es el corazón. ¿Ustedes saben el corazón? ¿Bombea qué? Si hay alguien que tiene sangre en el órgano, es el corazón, está repleto de sangre, pasa toda la sangre, pasa por el órgano, por el corazón, todo el tiempo. Sin embargo, ¿saben ustedes que ni una sola gota de la sangre que bombea el corazón le sirve a él para nutrirse? El corazón tiene un sistema de riego que tiene, por el cual recibe su alimentación. Toda la sangre que pasa por dentro de la que bombea no le sirve absolutamente de nada. La sangre para él nutrirse tiene que venir con un sistema especial, con unas arterias que llegan a cada célula de Dios. Muchas veces estamos algunos tan absortos que en la otra de Dios que hemos descuidado una relación personal con Cristo. Muchas veces hay personas que son estrellas en la iglesia, pero sus hijos no están aquí. O descuidaron su primera visita. Jesús tiene un consejo para todos nosotros. De hecho, mi libro dice que muchas veces el motivo por el que no tenemos más éxito en nuestras iglesias es porque hemos descuidado esto. Jesús dijo, Juan 15, 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho aflito. Entonces, necesitamos entender que los afanes de este mundo pueden tener cualquier clase de títulos. Pensamos que es dinero, que son cosas superficiales o materiales, que es el trabajo. Cualquier cosa que desplaza a Cristo del primer lugar en nuestras vidas es un afán de este mundo. ¿Más? ¿Más? Porque creo que se nos ha olvidado contemplar la cruz de Cristo. También cuando somos planos, encarnarios, tenemos el sacrificio del Cristo. Esto de nada, reconocemos que tenemos necesidad de empezar con nosotros. Y es ahí cuando entonces los afanes, los problemas, las pruebas de esta vida, entonces podemos, con historia, si queremos hacerlo solos, no hay nada más que hacer. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, ya para cerrar, hay un, cuando finalmente nos establecemos y nos va bien el trabajo, somos bendecidos, cuando hacemos en la iglesia, es fácil mirar lo que hacemos con nuestros propios méritos, y sentirnos bien al respecto. Me está yendo bien. Lo estamos haciendo muy bien ahora. El tema de los 8.18 tiene un último consejo para nosotros en esta tarde. El tema de los 8.18 es así. Dice, acuérdate de que no va tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. pastor. Luego añadir un versículo a este, de Mateo 6.33, busque primero el reino de Dios y la justicia, como a los supernosos se han convertido. Muy bien, muchas gracias. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás. es el año de los cambios. Es el año de los cambios. Vamos, sí. San Mateo 6.19 dice, no vamos a caer que se nos encierra, porque la podría y el mismo es como destruir donde los padrones entran en la iglesia, sino que se nos encierra. Porque donde se los truco no se nos encierra. Muchas gracias. Dice aquí para terminar, en vez de considerar las riquezas, yo quisiera que a nadie haya tenido nuestros triunfos, nuestros logros, nuestros talentos, como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad. Muchos las miran como un medio de servirse a sí mismo. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, los talentos o las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. Y la simiente de la palabra es ahogada por las estrellas. Recordemos, hermanos, que Jesús desea crecer en nuestros corazones. Desea que su Espíritu Santo transforme nuestras vidas y despertamos conmigo. Es una hora constante y nos llevará el resto de nuestras vidas hasta que Cristo venga. Pongamos a Jesús en primer lugar y no permitamos que ninguna tentación, ningún afán, ningún problema desplace a Dios en primer lugar. Dios lo diga. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra. Amante Padre, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das. Y aún las dificultades que nos cuidamos hoy pueden ayudarnos a acercarnos más a ti. Permite, oh Dios, que podamos ponerte siempre en primer lugar. Que seas la prioridad número uno en nuestras vidas. Que las espinas de las aflicciones, los problemas de este mundo no puedan crecer, Señor, sino que sea tu amor, tu palabra la que nazca y crezca en nosotros. Gracias una vez más te damos a Dios por tu amor y por tu cuidarnos que tenemos que nos lleves un día a nuestros hogares en nuestra tarde. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga.